Dieta de la alcachofa Adelgaza 4 kilos en una semana La dieta de la alcachofa para adelgazar rápido se basa en que la alcachofa es un alimento muy diurético, por lo que te permite eliminar el exceso de líquido del cuerpo de forma sencilla. Pero, además, al carecer de azúcares y ser una hortaliza tan baja en calorías, impedirá que ganes peso con ella. Como puedes suponer, esta dieta se basa en la ingesta de alcachofas en la mayoría de las comidas, para que, así, el cuerpo únicamente reciba las propiedades diuréticas de la misma, y no reciba más aporte calórico, que el que ofrece la alcachofa, y algunos otros alimentos que utilizaremos para complementar. ¿Por qué es tan efectiva? Como ya hemos mencionado, la efectividad de esta dieta se basa en el hecho de que la alcachofa es un alimento altamente diurético. Como ya sucedía con la dieta de la piña, este tipo de alimentos permiten reducir rápidamente el exceso de líquido, lo que significa reducir el peso corporal de forma bastante significativa. Riesgos de la dieta de la alcachofa Si se realiza adecuadamente, los riesgos son muy bajos. Utilizarla adecuadamente implica utilizar otros alimentos además de las alcachofas en el día a día, ya que, por sí solas, las alcachofas no son alimento suficiente para el organismo. Así que, si te decides a realizarla, ten presente que debes seguir al pie de la letra los consejos que vamos a darte aquí. ¿Cómo hacer la dieta de la alcachofa paso a paso? Antes de empezar no te olvides de suscribirte, y darnos un like. Comparte el video con tus amigos y familiares. Bueno, empecemos. Menú de 3 días para la dieta de la alcachofa. Día 1. Desayuno. Café con leche desmatada y una manzana. Almuerzo. Un puñado de nueces y una manzana. Comida. Alcachofas con jamón. Merienda. Una manzana. Cena. Ensalada de alcachofas. Día 2. Desayuno. Té o infusión y una manzana. Almuerzo. Yogur desmatado. Comida. Alcachofas gratinadas. Merienda. Una naranja. Cena. Ensalada de alcachofas. Día 3. Desayuno. Café con leche desmatada y una manzana. Almuerzo. Nueces y yogur desmatado. Comida. Alcachofas en salsa. Merienda. Una naranja. Cena. Alcachofas con almejas. Por último, si notas es que poco a poco vuelves a recuperar el peso que habías perdido gracias a esta fantástica dieta, puedes utilizar la dieta de la alcachofa una vez al mes para reducir de peso. No es recomendable hacerla frecuentemente, ya que eso podría poner en riesgo tu salud. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y familiares. Además, te recomendamos que veas estos videos útiles. No olvides de suscribirte en este canal y darnos un like, para seguir subiendo más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!